He revisado el pasado, el amor que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado tomar ese potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una toruca de vino Un sincero abrazo Hoy vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos